Vale, perfecto, tenemos un nuevo arma, martillo y cincel, a ver, vamos a que parla de que tal, aunque no lo voy a llevar, porque a ver si puedo subir aquí a esta No tengo nada para ella, o sea que, es rápida, pega de abajo a arriba, el golpe fuerte saltando, bueno, no es mala, sello, porque pega derecha e izquierda, es un arma buena para este receptáculo Si la subes a tope, creo que puede ser buena, buena, vale, pero bueno, en principio vamos a ir con la espada sagrada, gente Que hace mucho daño GG, Miguel, GG Vale, vamos entonces a avanzar, vamos a ir así Con la espada sagrada más 5, es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar Vale, macetas Vamos a ver por aquí que podemos intentar saber qué significa cada cosa Tenemos muchos de tar, vestigios, mejor dicho Cuando tengamos bastante tar, vamos a utilizar el vestigio para subir un poco, vale Tenemos olomón, me faltan efigis de harros, tío Vale, sabemos lo que es, sabemos lo que es, sabemos, esto no sé lo que es Mira, vamos a consumirlo Restaura la habilidad de recuperar tu receptáculo Tras la muerte Tras la muerte Esto es cuando tú mueres una vez Al utilizarlo, recuperas esa vida Que veis la parte de abajo, inferior a la izquierda, un punto blanco Que es lo que te dice que tienes esa vida además Me la he gastado, pero es que me la tenía que gastar porque no sé qué significaba Más Entonces, eso significa eso, vale, perfecto Campana de bronce, no tengo ni idea para qué sirve A ver Consigue un 10% extra de tar durante los siguientes 6 minutos Es para conseguir tar Que guay, tío Prende fuego al enemigo, siente bloqueo Esto es para hacer bloqueos Campana dorada, eso supongo que te dará mucho más de tar, ¿no? Será como la otra, pero mucho más potente Estas son 6 minutos Y estas supongo que serán más minutos Bright, yo ya me voy Que vaya bien, que tengáis buena tarde Buena tarde Bright Muchas gracias por pasarte Muchas gracias, gracias Que tengas buena tarde también Bright Que tengas buena tarde Bueno, sigamos por aquí Aquí veo a un enemigo, ¿no? Mira, aparece abajo a la izquierda Que te da más tar Uff Cuidado aquí, eh Uh, son duros, eh Ya me hizo daño, eh Por cierto Ya me hizo daño, por cierto Uff Va No es muy complicadillo Vamos a pillarnos un emblema de estos Por ejemplo Esta, por ejemplo Ah, sí Estos son chungos Uff Hombre, esta parte A ver Uh, madre mía Vale, el templo supongo que está ahí delante, ¿no? Es eso Vale, tenemos aquí algo Vamos a dar un vistazo Bien, emblemas Eso está muy bien, tío Esos emblemas están bastante bien Vale, por aquí no puedo avanzar Ahí también tenemos algo Aquí por la izquierda también A ver, por aquí No, no podemos No podemos pasar hacia el otro lado Mira hasta, mira que tiene esto, eh Madre mía Vale, aquí tenemos algo Hay una especie ahí de hoguera Vale, perfecto Ojo, te he conseguido Tar Muy bien, muy bien Vale, por aquí a la derecha Tampoco podemos pasar Está bloqueado Y ahí también Entonces, ¿cómo pasamos a la otra zona? Vale, ahí Ah, aquí hay como especie de De zona ¿Esto qué será? Bueno, vamos por aquí Ah, es para cruzar al otro lado Vale, vale Entonces aparecerás en otro sitio Entiendo Vamos, entonces Vale, tenemos que ir enfrente Vale, ahí está la entrada del templo, ¿no? Sí, vale Vamos aquí Vale, estos enemigos Tiene pinta que son ágiles, eh Vale, fuera Hasta luego Pero me dio, me dio, eh Vale, vale Perfecto, no creo que sean muy complicados, eh Mira donde está escondida, eh Aparte, al dar los golpes Stuneo bastante bien con esa espada, eh Mira, mira ¿Veis cómo stuneo, tío? Entonces le hago muchísimo daño Vale, aquí está la entrada Se supone Al templo No hay escaleras Vale, hay un mecanismo Hostia, 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 hostia Uf Pero creo que está cerrada esa zona, eh Creo que esa zona está cerrada Ah, por este Vale Pega el golpes ahí A lo loco Yo recupero el tema de endurecerme ¿Veis cómo stuneo, tío? Buah, es que la arma más 5, tío Está tope de power, tío Está op esta arma, tío Está op Vale, y es como que en principio Aquí hay como 3 llamas Está cerrado Y hay como una compuerta O sea, un... Para abrirla, supongo, ¿no? Pero yo creo que supongo Que habrá que quitar 3 hogueras, supongo, eh Porque ya había una hoguera aquí enfrente Que digo mucho Supongo, supongo Sí, tiene que ser Entonces Voy a probar una cosa, eh A ver si activando una de esas No sé yo Bueno, vamos a echar un vistazo A ver si es así, como digo Vale, aquí no hay nada Y aquí debajo Tampoco Está el vacío Está la muerte Aquí había algo Que había visto anteriormente, ¿no? Yo vi algo Por aquí No, no hay nada Pensé haber visto algo Del otro lado, eh ¿Esto se une con aquello? No, no Bueno, vamos a probar Seguro que es eso, eh Usar palanca ¡Hostia! Vale, vale Aparecen otra vez estos Estos aparecen en cada En cada templo Y en cada templo Por ejemplo El templo que hacía frío Tiraban como algo frío En el que hacía caliente Pues Fuego Ya ve aquí ¿Qué ponen? Vale, perfecto Otro vestigio Bien, entonces Si le damos el fuego Supongo que Ah, mirad, mirad Se ha quitado una llama Sí Me quedan dos más Me quedan dos más Entonces Podríamos ir por la izquierda O por aquí Sí, por aquí Vamos por la izquierda A ver si encontramos la siguiente Es que Es que Este juego Siempre pasa lo mismo Venga 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 Como estaba Escondida detrás La muy cabrona Es que Esto unió muy bien Tío Uy Este tiene pitarse Jodido Es que hago daño De veneno Tío Uff Madre mía Que Tocata Me acaba de meter Vale Vamos a ponernos Esta Que es el Emblema Ornamentado Para recuperar Salud Cuando estamos endurecidos Otra vez este Ostras Cuidado aquí Que hay enemigos muy chungos Eh No No Ostras Ostras Este es como meta Chaval Bien 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 Hasta luego Perfecto Otro vestigio Esas son esas chicas Que suenan así ¿Dónde está? A ver Ahí está Bien Es que Esta arma Yo creo que Si llegas a esta zona Al principio del juego Y llegas Con armas No mejoradas Te lo Puede ser chungo Eh Al final es como un dar solo Depende de la zona Donde te metas Te puede venir bien O mal Tío Vale Aquí no hay nadie más Buena Eh Se pone nervioso Vale Abajo Esto puede ser Indicación De que hay por aquí Otra hogara De estas Menudo laberinto Uff A saber Ahora por donde llegar aquí Nada Avanzar 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 Y no que te queda otra Vale Aquí hay otra zona Para cruzar Supongo que cruzarás Para el otro lado ¿No? Bueno Vamos allá He vuelto a principio Gente Eso es el principio Vale Vale Esto es Como sales Puedes ir por la derecha O por la izquierda Y cruzas por la derecha Vale Entonces llegas por aquí Vale Entonces tengo que correr para atrás Mejor no voy a descansar Porque si no vuelvo Te voy a respanar a todos enemigos Y paso Vale Entonces esta zona Nada Esta zona No vamos a hacer nada aquí Se puede ir por aquí abajo Madre mía Vaya zona tío Esto es un laberinto Pero de guay Es por aquí Mira Vamos hacia la derecha Podríamos bajar por aquí Y ir hacia allá Hacia la izquierda O podemos ir por aquí arriba Que aquí había Dos que hemos matado Tanto izquierda O derecha Entonces vamos a ir Por la derecha Aquí hay otro Para cruzar Que no se donde vamos Ostras ¿Y esto? Aquí hay muchos De esos espectros Tío Y Me da miedito Vale La entrada Ostras ¿Dónde estoy? Tío Y para joder La idea Ah vale Esto es lo que había visto Anteriormente Vale La entrada está allí Vale Estamos en la parte De la derecha Bueno Entonces Podremos ir por aquí Vale Vale Estamos en la parte Ahí está el templo Y estamos en la parte De la derecha Vale Ok Situación Ya estamos orientados Así que vamos a seguir por aquí Oh Hostia Mira Cabrones Vale Hay otro Hay otro ahí Yo me meto por aquí Entre las columnas Agachadito Agachadito no Escondido Que buena Que buena Uy Cuidado 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 Vale Entonces ¿Dónde tengo que ir Tío? Ostras Madre mía Vale Laberinto Macho ¿Y ahora qué? Estoy más perdido Que un poco de un garaje A ver ¿Dónde tengo que ir? A ver ¿Por aquí? ¿Puede ser? Bueno Vamos por aquí Madre mía Chaval Estoy en el campo abierto ¿Eh? Mira hay otro que ir ahí Vale Vamos bien Vamos bien Les hemos pillado la espalda ¿Eh? Me parece Les hemos pillado la espalda Yo creo que el camino Para llegar aquí Es por otra zona ¿Eh? Y ellos están todos Mirando hacia allá Tío Y les acabo de pillar la espalda Tío Le acabo de hacer aquí Una encerrona Todos ¿Veis? Venga Otro vestigio Más Sí, sí Mirad Mirad Están todos mirando Hacia allá Como que yo tengo Que venir por ahí Qué bueno Tío Vale Entonces Tranquilo amigo Vale Perfecto Vale Primero vamos a eliminar Estos de aquí Antes de echar nada Vale Otro menos Me dio Me dio Me dio Vale Perfecto Supongo que Para activarla Activar este mecanismo Va a aparecer otra vez Es un charracos Entonces lo que hay que hacer Es escapar rápido Incensario Incensario perfumado Ah vale Esto es para conectar Con el martillo El cincel Vale Esto es un objeto Para Poner En el arma Martillo El martillo El cincel Entiendo Vale Ok Ahora le damos aquí Y vamos a escapar rápido Por aquí No aparecen Ostras que raro Bueno Seguimos por aquí A donde nos lleva esto Ven 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 tú Por aquí Ven tú primero Ven tú primero Ven tú primero Vas a pillar Una seta de estas Por si acaso Vale Viene la otra Es que la otra Tira como especie De arcos O sea de flechas Entonces vamos a intentar Que venga primero Esta aquí Es que esta arma Tío Es muy hard Vale izquierda No hay nadie Derecha tampoco Podemos ir a por ella Sin problemas Vale El tema de la fijación Como no lo fijes bien Bueno Continuamos por aquí Bueno es que A más 5 Se me está haciendo algo fácil Vale por aquí no puedo ir Ahí hay algo al fondo Vamos a pillarlo Pero la verdad Que este receptáculo Está muy chulo Porque podéis pegar Muchos golpes Cago en todo Oh 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 Mira que trampa Chaval Que trampa Pero bueno A estos los ves Cuando hacen así De abajo arriba Con las manos Como ahora por ejemplo Veis Por ejemplo Como ahora Hablamos Hablamos Cuando hablamos Pasan las cosas Vale perfecto Vamos a tomar Una de estas Bloqueos De euforia No se lo que es Recupera salud Tras el siguiente bloqueo Con éxito Vale eso es todo Para el tema De los bloqueos Todo el tema De escrituras Es todo el tema De bloqueos Tenemos 27 de Tar espora 40 puntos de daño Por amenazamiento Durante 16 segundos Su tendencia está bien Ah mira Aquí está Lo de fijidad De jarros La tengo aquí Es que no lo había visto La tengo aquí Para poder pasar Al otro receptáculo Vale Entonces Poco más podemos hacer Voy a pillar Vale Esto no La campana Era para Dorada Pero bueno Aquí hay muchos enemigos Por ahora Bien Escritura de resistencia Tenemos muchos Tar eh 2000 y pico eh Tenemos 2387 Con 12 vestigios Nos hace falta 20 Es que Con esta Certáculo Hacemos daño De veneno Vale Ahora puedo Notar mis keys Ya no estaba Escondida Bueno Suerte que no te atacan Hola Medio 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 De guay Solo tengo Dos setas Por cierto Vale Más setas Más setas Bien Bien Cuidado con esto Hay que meter Unos bombazos Tío Ahí viene Ahí viene Uno A por ¿Veis como le hago daño De veneno? Mira como va bajando 91, 92, 93 In your face Baby Madre mía Que tocateja Tocateja Como digo yo Te acabas de comer Vale Vale ¿Dónde está el siguiente Hostia Cuidado Cuidado Uf No No Que bueno Que bueno es este Recertáculo Como te puedes escapar Pero rapidísimo Vale Otro menos Bien Ahora mismo No sé a dónde voy Un árbol gigante Por aquí puede haber algo Por curiosidad Ostras ¿Aquí dónde vamos? Aquí tiene pinta De que llegamos A algún sitio Interesante Hay unos clares Allí Ah no no Aquí puede haber algo interesante Esto Uh Si si Una inscripción La recompensa por la dealtad Es la servidumbre Las dos veces nacidos Necesitan promesas Están aquí para recibir Respuestas Al igual que tú Pero solo encontrarás Silencio Rabia Lázate al abismo Deja que te acoja Y te transforme Habrás renacido Serás una hermana O un hermano Un retoño de la inmensidad Lázate al abismo Lánzate al abismo Lánzate al abismo ¿Y si me lanzo ahí tío? A ver Lánzate al abismo Ah si me lanzo aquí Muero tío No lo veo gente Aunque aquí puede haber Algún tipo de De secreto O algo Tiene toda la pinta Pero no No me voy a arriesgar No lo sé No lo sé Bueno Vamos a continuar por aquí Esto te puede indicar Algo importante Lánzate al abismo Tiene toda la pinta Que es lanzarte A algún sitio Bueno Tenemos ahí Un otro portal De esos Podremos ir al portal Primero ¿Por qué no podemos ir? A ver A ver dónde nos lleva Vale Por aquí Podemos también Ir en frente Perfecto Pillamos esto Uff Aquí no hay nada Tío Aquí no hay nada No Por aquí atrás tampoco Esta es una zona Bastante Complicadita Es una zona Muy laberíntica Te puedes perder Muy fácilmente Es muy parecido al bosque Pero es una Una zona muy amplia Entonces Nada Hay que investigar No queda otra Investigar Aquí tiene que haber algo Tío Es una zona Demasiado amplia No sé Tiene que haber Por aquí Alguna cosilla No sé Si no ¿Para qué te dejan Venir aquí Esta zona? Tiene que haber Alguna cosa Por aquí Metida O algo No sé Pues no No hay nada Por aquí tampoco Es que aquí hay mucho Que investigar Vale Esto es Esto es Esto es El inicio Gente Esto es El inicio Entonces Entonces Esto es El inicio Estamos en la parte De la derecha Si vamos Si vamos por aquí Vamos a la entrada ¿No? Vale Masetas Bien Vale Aquí vamos al principio Bueno Donde está La entrada Al templo ¿No? Creo Creo Ah pues no Uff Que liada Tío Vale La entrada La entrada Está aquí Es ahí Vale Entonces Ahora ¿Dónde tenemos que ir? Esta parte De la derecha Vale Tenemos que ir arriba A la izquierda Vale Ya sé más o menos Por donde tenemos que ir Vale Vale Derecha Investigada Ahora tenemos que ir rápido Hacia la izquierda Vale Nos queda una llama Tío Vale Hay que ir por aquí Y a ver esto Donde nos lleva A la zona del árbol Va Es por aquí Sí Tiene toda la pinta Ahí está enfrente Vale Ya la veo Ya la veo Vale Perfecto Aquí tenemos A la izquierda Bueno Tenemos escritura De la euforia Vale Sí Es por esta zona Ya parecen enemigos Que ya te indica Que aquí vas bien Mira Donde estaba Esta Toma Hombre Está aquí Escondida Pues me dio Con la flecha Estaba ahí Escondida La mi cabrona Pues justo Le iba a dar el golpe Y me dio en la cabeza Vale Por aquí Nada Cuidado con esa Que esa es fuerte Esta es fuerte La que te acabas de comer Campeón Estoy machacando La peña No es por Ponerme medallas Pero La verdad Que lo estoy machacando A todos Está enfrente Allí arriba Es donde está La hoguera Mira Me gustaría Me gustaría hacer un Perri Ah Medio medio Pero muy duro Medio muy duro Vale Seguimos Podemos ir a la derecha A la izquierda Vamos a ir a la derecha A matar a aquel primero Ah Esta es otra zona nueva Y le pido las espaldas Yo creo que puedes llegar Por varios sitios Tío Vale No menos Ahí viene otro De estos No Muévete Veneno Veneno No 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 Porque No estaba Andolecido Tío Vale Vamos a pillar Una de estas Un emblema Mortal Para recuperar un poco Y una seta Vale Hostia Hostia Me mató Tío Voy a ir de guay Ah Ya perdí uno ¿Eh? Vale Ah Puedo recuperarlo Pero bueno Vamos a ir así Vamos a arriesgarnos Toma Vale Bien Ponte nervioso Que es lo que quiero Ponte nervioso Hasta luego Vale Comida Podrida A ver que por aquí Vale Podemos ir Hacia la derecha Aquí la izquierda No hay nada ¿No? ¿Qué es esto? No Aquí no hay nada Esa arma Mete un montón Mete muchísimo Tío A ver ¿Sabes por qué? Pues la tengo a más 5 La tengo a más 5 El arma La tengo a más 5 Equipo ¿Veis? Estaba a más 5 Entonces claro Mete mucho A ver Cualquier arma a más 5 Supongo que te valen todas ¿No? Pero esta arma es buenísima Tío Esta arma es buenísima A ver por aquí Si hay algo A ver Aquí hay una entrada Tío ¡Hombre, mira! ¿Quién está aquí? ¿Y esto? Madre mía Es que ya lo matan De un golpe Tío Ya voy a stand kill Chaval A estos ya Son mantequilla ¿Eh? Pues yo a probar Vale, perfecto Esto mira Qué guay, tío Vale, ratasada Aquí hay un cofre Lo saqueamos Campana dorada Escritura de arrepentimiento Vale, entonces vamos a hacer Vamos a consumir una campana de estas Para que nos dé más tar Más determinación Esta es dorada, ¿eh? A ver durante cuánto tiempo La otra que era normal Era durante Seis minutos Estos son tres minutos Nada más Vaya mierda ¿Vas a tejer por aquí? Yo escucho algo, tío No sé el qué, pero Hostia, ¿y esto? Pero la llama ¿Dónde estaba? Estaba atrás la llama La llama Estaba atrás No Esto es una Una entrada nueva Esto es una entrada Pero la llama No estaba por aquí La llama Estaba Aquí atrás Por aquí Por aquí Ahí está Ahí arriba Está ahí arriba Sí, señor Uf ¿Y esto? Hostia 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 Ostras Qué trampa Chaval No De la que me he librado Voy a hacer un Perry A ver si me sale No, tío No, tío No me sale, tío Me cago en todo Dios Ah, no me sale, tío Es muy difícil el Perry, tío No le pillo el timing, tío No le pillo el timing Antes lo hice, tío Pero ahora me está costando muchísimo Vale, pues seguimos Esperemos que no aparezca nada aquí ahora Vale, perfecto Vale, entonces ahora tenemos que bajar ¿Por dónde bajamos? Venimos de allí Ahora tenemos que volver ahora A la compuerta Para poder pasar Ah, mira Ay, amigo Aquí es donde estábamos antes Luego pasamos por debajo Y vamos hacia allá Vale, vale, ok No creo que me haga daño, ¿no? ¿Me hice daño? ¿En serio? Me cago en todo Me cago en todo Vale, ahora seguimos de aquí Por aquí Me dio, me dio, me dio, me dio ¡No, no, no, no! Hostia Vale, vamos ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Perfecto Ya no tengo setas Ya, ¿eh? Uf, tenía que comprar, tío Setas Porque es que no tengo ninguna Vale Vamos a ir así ¡Oh, oh! Cabronazo Vale Ah, querés hacerme el ataque Vale Ahora tenemos que intentar Ver dónde está la salida Ahí arriba hay una No, por aquí no podemos ir, ¿eh? Una puerta de esas Y ahí arriba ¿Cómo podemos llegar? Hay un objeto ahí arriba, ¿eh? Vamos a mirar A ver si podemos pillar Ah, vale Pero hay que subir por aquí Tirarnos allí Tenemos que ir hasta el otro lado Vale, tenemos que ir por el bosque Vale, va Uf Por el bosque, o sea Por el árbol aquel Se nos va a hacer muy largo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar Porque hay un objeto en la parte superior Aquí hay mucho que investigar, ¿eh? Aquí hay mucho que investigar Mira, en la parte de arriba hay un objeto Bueno, por aquí Ahí está la entrada Yo supongo que ya Podemos acceder A abrir la compuerta Hostia Vale, setas, bien Vale, entonces por aquí Y yo creo que ya llegamos Supongo que esta zona A ver Podremos todavía investigar mucho más Algún objeto por ahí perdido Sobre todo aquella parte de la escritura Que habíamos leído Ahora se abre, ¿no? Que habíamos leído Que había tirado al vacío Algo así Tiene que haber algún truco por ahí Vaya en boscada Ya te digo, Miguel, tío La verdad que me estoy pasando muy bien Con este juego, ¿eh? No sé si tuviste dado juego también Con Fofo Porque el Fofo también lo jugó Bueno, el Fofo come los juegos En tres días ya se finiqueta el juego Hostia, hostia, hostia Esto se empieza a complicar, ¿eh? Necesito llegar a Un punto guardado, ¿eh? Puerta sombría, gente Puerta sombría Eh, tranquila Esto tiene tanta estamina, tío Que le puedes dar golpes Que le puedes dar golpes sin parar Vale Cuidado aquí Por el tema de podernos caer, ¿eh? Intentar llamarla Que venga hacia nosotros Vale Uf Mala idea Creo que ha sido mala idea Vamos atrás Tenemos que llegar a Ganesa Pero a Ganesa no lo encuentro En ningún sitio Parece que está súper lejos, tío Vale Vuelvo hacia atrás Y él también Oh, el truco del mendruco, ¿eh? Y llega un momento Que van hacia atrás, tío Vale Vestigio más 18, ¿eh? Joder Que tenemos mucha pasta, tío Tenemos mucho TAR, ¿eh? Para consumir Tenemos que llegar a Ganesa Lo más rápido posible A ver si llegamos Lo más rápido posible Vale Este fuera Atrás Vamos a esperar un poco Aquí abajo hay algo Sí Despacio, 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 despacio Que nos podemos caer Bolsa de TAR Me gusta Vale Perfecto Tenemos ahora dos matones Dos gigantes Aquí una vez que otra A la derecha Es que si morimos Tenemos que recorrer Todo de nuevo, ¿eh? No es broma, ¿eh? O sea Que la cosa se complica, ¿eh? Vale Uno menos Hostia Cabronazo Bien, Samo Bien Es que Le puedes pegar Tres, cuatro golpes Que la estamina Sigue funcionando, tío Es que es brutal Este Este receptáculo me encanta, tío Este receptáculo Me parece brutal Voy a bajar un poco El sonido del juego ¿Me escucháis bien, gente? ¿Me escucháis bien? El OBS está fallando, ¿no? El OBS está fallando, gente Miguel, ¿me escuchas bien? No, ¿eh? Es que lo ves Está fallando, tío ¿Por qué le pasa esto? Es como que se pilla El audio Pero bueno Creo que me escuchas bien Voy a bajarlo un poco Vale, ahora yo quiero Ahora ya No me escuchas ya Sí Es que no sé qué le pasa, tío El audio El audio va como bloqueado No sé qué le pasa En el OBS No va muy allá Pero bueno Pero bueno, tú escuchas bien, ¿no? Vale Vamos a ir por aquí Avanzar aquí a la derecha Vale Podemos ir hacia la izquierda O hacia la derecha Vamos a mirar aquí a la izquierda Si hay algo Es que yo creo que no se escucha bien, tío El OBS me está dando unos tirones de audio Que no sé qué pasa, tío Algo ha pasado He tocado algo ahí Que me está yendo fatal, tío Vale Por aquí no hay nada más, ¿no? Por esta zona Aquí hay algo Una inscripción Ya no recordamos nuestro nombre Somos una multitud Vaciados y volcados de nuevo En un recipiente Con forma humana Un espejismo Reconfortante Tus ojos se niegan A reconocer nuestra forma ilimitada Pero ni el tiempo Ni la forma Pueden confinarnos Sí, sí, se oye bien Vale, vale Gracias, tío Eso lo ves Que está petado O sea, en la zona del audio Está como que no va, tío Como que se corta Entonces tengo miedo Que luego tengo que subir Esto a YouTube Y que no vaya bien, tío A ver si escucha bien esto Porque es que no lo tengo claro Es que el OBS va fatal Hoy, ¿eso qué le pasa? A ver si escucha bien Porque No sé yo A ver si escucha bien Porque Sí, parece que sí Pero es que el OBS va fatal, tío Bueno, vamos Vale, en esta zona No hay nada Había esa escritura Y poco más Vale Vamos a ir a la parte De la derecha Vamos por aquí Cuidado al caer Au, qué bueno, tío Está ahí, que en esa Uf Sí, sí Vamos a guardar, tío Vamos a guardar Pero ya Tenemos 18 Tars Y 4999 Uf, qué bueno, tío Ya, no sé qué le pasa, tío A OBS De los huevos Ahora sí Ahora sí Ahora mejor Ahora parece que va bien Nuestros sentidos Nos traicionan Permitiéndonos creer Que nuestro entorno Es inmutable Incluso conocido Pero nada puede darse por sabido En el santuario De las veneradas Una curiosa bendición Mi antigua prole No se deja A merendrar Por esas Inquientantes contradicciones Muy al contrario Le dan la bienvenida Y la cogen en su seno Se postran ante los pies De los retorcidos Y renacidos Así que relájate Y ve un poco Perfecto Vale, podemos Mejorar Esta ¿Qué es? Recuerdo conocimiento Tu cuerpo se endurece En el aire Para crear Una devastadora de área De impacto Al aterrizar Tiel crea Una nube de veneno Al golpear a enemigos Recuerdo conocimiento Estoy irreconocible Un demonio Otra vez un fantasma Acechando esta casa vacía Pero no soy indigno De recibir Lástima Al menos por ahora Un mercader se atrevió A hablarme Era un tipo espantoso Pero podría decirse Que es un alma gemela Hablará del mercader Aquel Que conocemos Me cedió una especie De colonia Donde podrían curarme De mi desgracia No dije No dijo el precio Me he hecho cuenta Cada vez que por esa habilidad De receptáculo Te contamos La historia De ese receptáculo ¿No? Vale, que hemos mejorado Vale, faltan 4.000 2.500 Y 15 vestigios Y 20 Vale, vamos a consumir Tar Que estos son Uno de estos Vale, tenemos 2.500 ¿No? Ahora nos faltan 12 vestigios Estos son No, me he equivocado No, vestigios Eso Vale, esto es 2 Esto será 3 ¿No? 2 también Nos faltan 6 Vestigios 4 13 Y podemos Poner Otra vez De estos Otros 5 Vale, entonces Ahora ya podemos Este de aquí Acumulación de herencia Asentar un golpe A un enemigo Envenenado Aumenta las posibilidades De activar Otras habilidades Pasivas de Tiel Vamos allá Solo nos quedan Dos ya, eh Eh Solo nos quedan Dos Para completar Este Este Efectáculo Escondí mi rostro Desfigurado Bajo mi capucha Y me escabullí Estaba delirando Cuando llegara Al asiento Del infinito Estaba más bondadosa Entre los Querubines Y los maestros Sin rostro No fue más Que un sueño Me recibió Sin vacilar Y me ofreció Comida y agua Había estado Mi garganta Siempre tan seca Vale ¿Qué podríamos Hacer más? Vale, la próxima Vez que tenemos Mejorar es 3.020 Vestigios Y 25 4.000 3.020 Vale, ok Bueno, seguimos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.